Hola, ¿cómo se llama? Hola a todos los demás Bueno amigos y amigas Bienvenidos a un video más aquí ¿Y Cumes? Está en el baño Andamos Andamos aquí Estamos esperando a Cumes Estamos subiendo unos videos Ahorita últimamente Bueno, vamos de una vez la fecha Para que la gente no va a decir que se vean este video Este, ¿qué fecha es hoy? 24 Lunes 24 de 2024 A las casi 6 de la tarde Este, bueno Estabando a Cues – 2 7 2 No 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 Nem No 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 Gracias. 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 Gracias.